¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ese plazo haremos el sorteo, las bases y condiciones son las mismas que hacíamos aquí en YouTube en el anterior sorteo, todos los que participan tienen que estar suscritos al canal de manera visible en YouTube, el follow, en Twitch es opcional, eso sí, al empezar haré un aviso dando 10 minutos de tiempo desde el momento que les informe, tomaré una captura de la gente que esté participando en el chat escrito y hablando, tienen que estar interactuando, y esa gente es la que participará del sorteo, al finalizar el stream japonés informaré y tomaré otra captura, las personas que queden del inicio hasta el final solo esas personas serán las que participarán, por el momento se sortea una tarjeta de 10 dólares de Google Play, como para facilitarles un poco el gacha de pago, Paralelo a esto también se sorteará un paquete de inicio del Tera, el Tera Online es un juego multijugador MMORPG donde básicamente casi todos los personajes son lolis, el juego es gratuito y se lo puede descargar de Steam ¿Por qué jugar al juego? Simple Saben que tienen que jugarlo, el paquete incluirá un slot más para nuevo personaje, nuevo slot adicionales para inventario, personalización de cuenta VIP, regalos diarios, unas monturas y unas cuantas cosas más, También se sortearán probablemente alguna cuenta en el USA y quizás una en el japonés, y si veo que realmente hay gente participando, se sorteará una segunda tarjeta de Google Play, así que ya saben, los horarios están aquí abajo en la descripción y aquí en pantalla seguramente los dejaré colocados Nada más gente, nos vemos, yo soy Pantewos, bye Nada más gente, nos vemos, yo soy Pantewos, bye